Saludos hermanos y hermanas de batalla, hoy vamos a hablar de los Ángeles Sangrientos, un vídeo donde veremos toda su historia, desde la fundación en Terra hasta después de la cruzada Indómitus. Los Ángeles Sangrientos son los nobles descendientes del más poderoso y angelical de los primarcas, Sanguíneos. Son quizás uno de los capítulos más célebres de todo el imperio. Sus innumerables hechos heroicos y victorias son conocidos por miles de millones de súbditos del emperador a lo largo y ancho de la galaxia. Tienen fama de ser unos guerreros sedientos de sangre que se vuelven incontrolables en batalla por culpa de un defecto en su semilla genética. Doblemente malditos han aprendido a controlar su rabia para cumplir con la misión de proteger a la humanidad. La maldición de los Ángeles Sangrientos se remonta cuando su amado primarca fue asesinado a manos del architraidor Horus en el punto álgido de la energía de Horus. Desde entonces, todos los Ángeles Sangrientos están condenados a compartir una parte del dolor infligido a Sanguíneos en ese día. Cuando llama la guerra y se derrama en sangre, los Ángeles Sangrientos se ven atrapados por una furia nacida de los últimos momentos de la vida de su primarca. Para algunos, esta sed es demasiado grande y están completamente vencidos por lo que se llama la rabia negra. Malditos para terminar sus días reviviendo la muerte de su amado primarca una y otra vez. En batalla, los Ángeles Sangrientos se sienten atraídos por derramar la sangre de sus enemigos, y su semblante normalmente noble puede transformarse ocasionalmente en máscaras de salvajismo retorcidas y alimentadas por la ira. Esto se conoce como la sed roja, y es algo que todos los Ángeles Sangrientos experimentan. Para muchos, la sed roja es el preludio de la máxima expresión de este defecto, la rabia negra, en la que el estado se vuelve permanente y lo consume por completo. La vida de los Ángeles Sangrientos es más larga que la del marín espacial promedio. Este es otro de los dones de su semilla genética, y les permite adquirir una gran experiencia en batalla a lo largo de los siglos de lucha. Aunque la mayoría de los Ángeles Sangrientos caen en combate muchísimo antes de sucumbir a la rabia negra, aquellos que viven demasiado no pueden contenerla, y se ven obligados a entrar en la compañía de la muerte del capítulo.